Saludos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a ver las posibilidades que encontramos a la hora de trabajar con subtítulos en el programa. Yo soy Pablo Carbo de Castro y esto es Premiere Académico. En las últimas versiones del programa se han introducido varios automatismos a partir de la herramienta de gráficos que es la que permite en realidad crear subtítulos. Si bien la lógica nos llevaría a crear los subtítulos a partir de clips independientes, hay algunas funciones que nos van a permitir hacer el proceso de subtítulos mucho más sencillo. Lo primero que debemos tener en cuenta es el uso que le vamos a dar a los subtítulos, ya que debemos configurar desde el inicio las características del archivo. Puede ser para generar un archivo independiente al clip de vídeo para el que lo estamos haciendo o puede ser para que queden incrustados dentro del clip de imagen, o sea, dentro del elemento multimedia que luego vamos a exportar desde la línea de tiempo. Con la primera opción que vamos a explicar se crean subtítulos que se van a poder procesar como un archivo independiente. Esto se utiliza en la mayoría de los casos, sobre todo cuando no es necesario que los subtítulos estén incrustados en el archivo de vídeo final. Vamos a crear un nuevo archivo de subtítulos. Como siempre, el cuadro de diálogo indica que se mantiene la base de tiempo de la secuencia que está activada. Además, aparecen estas dos opciones de configuración, una respecto al estándar y otra que hace referencia al flujo. Como lo que buscamos en este caso es un subtítulo independiente, tendremos que seleccionar la opción CA608 para nuestros proyectos en estándar definición y CA708 para los proyectos en alta definición o en HD. En el flujo aparece un desplegable que permite elegir el servicio, 1, 2, 3, etc. Esto tiene que ver con la cantidad de pistas de subtítulos que vamos a incluir. Sobre todo esto se hace para proyectos que deban configurarse en base a varios idiomas o que combinen menús interactivos en los que se pueda elegir distintas pistas de subtítulos con distintos idiomas o distinta información. Una novedad frente a las versiones anteriores o a estrategias más rudimentarias de creación de subtítulos es que aparece un archivo único e independiente codificado para poder crear todos estos elementos como queramos o en base a nuestras necesidades particulares. Se debe ubicar en la línea de tiempo desde el comienzo y vemos cómo se puede estirar tanto como sea preciso. Para visualizar las opciones de configuración y creación de subtítulos debemos ver la ventana de subtítulos que aparece en una de las pestañas de la ventana del proyecto. Esto ocurre cuando el espacio de trabajo está configurado para edición. Si no lo tenemos configurado para edición sería bueno en este momento configurarlo. En caso de que no aparezca ahí se puede activar a partir de la opción ventana subtítulos. En la ventana de subtítulos aparecen las opciones básicas de configuración. Son súper sencillas y no me voy a entretener demasiado en ellas para no hacer muy largo este video tutorial. Para aprender más sobre la configuración del texto en Premiere recomiendo el tutorial que hemos hecho ya de gráficos y textos ya que tiene cuestiones muy similares a las que vamos a tener que controlar para configurar el texto dentro de este menú de herramientas. El problema que tenemos aquí es que no podemos visualizar nada en la línea de tiempo aunque ya estemos escribiendo el texto. Para poder ver lo que está pasando debemos activar la visualización de estos subtítulos. Esto se hace a partir de la llavecita de tuercas del monitor de programa activando la opción visualización de subtítulos oncionales. Inmediatamente después debemos ir a la misma ruta y hacer clic en ajustes. Ahí debemos seleccionar el estándar y el flujo que hayamos configurado. En este caso recuerdo CA708 ya que mi proyecto está configurado en alta definición. Además como solo tengo una pista configurada en servicio 1 seleccionamos esta opción en la pestaña de flujo. Ya en la ventana de subtítulos se construye cada línea de texto con la duración que le queramos dar. Vemos que aparecen algunas limitaciones sobre todo en lo que tiene que ver con el número de caracteres que aparecen en cada clip. Esto ocurre porque utilizamos estándares que para que luego funcionen en la exportación deben tener ciertas características. Vamos estirando el clip de subtítulos en la línea de tiempo y mediante el botón más vamos añadiendo tantos elementos como sea necesario y también con la duración requerida para cada caso. La duración de cada elemento de texto se puede variar desde la ventana de subtítulos o de manera mucho más intuitiva desde el propio clip de la línea de tiempo. Como consejo es bueno pegar el clip al comienzo del timeline ya que el código de tiempo que aparece en la ventana de subtítulos comienza desde el comienzo del propio clip y así es más fácil tener los códigos de tiempo compartidos. Una vez hemos acabado de introducir todos los subtítulos veamos qué opciones de exportación existen. Como siempre control M o archivo exportar vamos a activar el cuadro de exportación y en la pestaña de subtítulos encontramos varias opciones. Aquí se puede seleccionar entre crear archivos IDKAR o grabar subtítulos en el vídeo. En este caso como lo que necesitamos es un archivo independiente debemos seleccionar crear archivos IDKAR y en las opciones de archivo por ejemplo seleccionamos STR que es un tipo de archivo muy común dentro de los archivos de subtítulos. Le damos a exportar y en la ruta que hayamos especificado está ubicado el archivo de subtítulo que podemos utilizar con cualquier software que sea compatible. La segunda opción que vamos a ver permite generar subtítulos en Premiere que luego van a quedar incrustados en el vídeo que exportamos. De nuevo en el menú nuevo elemento subtítulos en este caso tendremos que seleccionar la opción abrir subtítulos. De nuevo aparece un cuadro de diálogo que indica las características de la secuencia y cuando hacemos clic en aceptar aparece un archivo de subtítulos en la ventana del proyecto. Igual que en el ejemplo anterior lo podemos ubicar en cualquier capa de vídeo y de nuevo en la pestaña de subtítulos lo configuramos del mismo modo que en el caso anterior. ¡Gracias! Ahora para exportar una vez hemos acabado el trabajo en este caso vemos en la ventana de exportación aquí en la pestaña de subtítulos que por defecto no va a exportar nada. Debemos activar la opción grabar subtítulos en el vídeo y así el elemento de texto va a quedar incrustado en el vídeo cuando lo exportemos. Bien, pues estos son los pasos que debemos seguir para configurar la herramienta para crear subtítulos en Premiere tanto si queremos que queden incrustados en el vídeo que vamos a exportar como si vamos a utilizarlos como un archivo independiente. Esto es todo de momento espero que este tutorial haya sido de utilidad un cordial saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!